Mitos, mujeres, galgos y ciudades Musas, pintores, capos y nocelas Reinas, banqueras, hadas y estudiantes Viscos, estrellas, robots y japonesas Vienen ese algo misterioso Que daba miedo a Leonardo y a Miel Que solo las minorías entienden Que hizo a Juanjo el esposo de su placer Sintes, hoteles, hormigas y serpientes Indios, muñecas, películas y videos Comics, revistas, literas en los trenes Electrodomesticus y cajas de estimo Vienen ese algo misterioso Que daba miedo a Leonardo y a Miel Que solo las minorías entienden Que hizo a Juanjo el esposo de su placer